¿A dónde te llevarán tus cartas? Regístrate ahora y consigue tu bono de bienvenida de hasta 500 euros en PartyPoker.es Pues último descanso del día, afrontando la burbuja con el forero Wilmy X, que está penando ahora mismo, ¿no? Con poquitas puntos y aguantando a ver si se rompe pronto. Sí, aguantando un poco, pero bueno, creo que me la voy a tener que jugar en algún spot, en alguna tendré que hacer algún rerou o algo, tengo 19 veces del siguiente nivel que entra ahora, que es 1.500-3.000, y eso, a ver si encuentro algún spot bueno y las consigo meter bien. Hasta ahora, bueno, día de contrastes, ¿no? Empezaste muy bien, subiste hasta los 100.000 puntos casi, 110 incluso, pero llegó la mesa de Amatos con Bisgaard, con Carlos también, que hay alguien muy duro a la mesa. ¿Cómo has visto esa mesa? La verdad es que la mesa está bastante movida, todo el rato R3bet o R3bet4bet y la verdad es que había buenos jugadores. Con Amatos tampoco tuve mucho jaleo, tuvimos un par de manos y tal, pero bueno, más o menos pisando un poco el freno entre los dos, ya que no sé. Y pues sí, tuve alguna mala encontrada, bueno, encontrada, es en Guerra de Ciegas y tal, con Bisgaard, que tengo Penéndez y tal, le pego dos barriles y al final acabo abandonando River, no sé si me convence mucho, pero bueno. Y poco más, eso, y pues bastante noria en esa mesa, subí, bajé, llegué con 80K, me puse en 110, bajé otra vez a 70 y pico, volví a 90 y pico y eso, y ya luego al final me quedé muy corto y me cambiaron de mesa. Y ahí viene una mano curiosa, que la primera mano de la mesa nueva abre un TG1 más 1, ASK, y me levanto en ciega grande ASDAMA y le sobe a las 20 ciegas haciendo un poco de paripé y lo foldeo en el ASK boca arriba. Y eso, y me quedé un poco impactado, pero bueno, y ahora pues a esperar. A esperar nada, también felicitarte por tu pinchazo, último pinchazo, el segundo puesto, que no estuvo nada mal, las cosas por faro, ¿cómo van? Por faro bastante bien, la verdad, nos podemos quejar, hay una buena piña, hacemos muchos planes, barbacoas, salimos de fiesta y tal, y el póker también ha ido bastante bien, los dos meses que he estado, o sea que no me puedo quejar, la verdad. Bueno, pues nada, te dejo que vamos a empezar ya el nivel, seguro que toda la gente del parqué está animando desde el foro y desde el seguimiento para que entres en premios, así que mucha suerte desde aquí también, y a vosotros seguir, que nos queda un nivel o hasta que rompa la burbuja, veremos a ver cómo se queda esto. Y después, la fiesta en el Soco, partipoker.es, que organiza un fiestón con barra libre, bueno, 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 impresionante. Así que nada, nos vemos luego, hasta luego. Vale, gracias. Gracias.